Mira, soltamos, soltamos los brazos, trotando un poco, así va, suelta, relaja, hombros para atrás, hombros para atrás, grande, grande, lento, 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 eso y texto, lo dice así. Ya eres parte, los lentes, los lentes, deja hacerlo de nuevo. Recuerda, al iniciar sesión debes ingresar con tu root y contraseña, si eres extranjero selecciona la pestaña cliente extranjero. Siguiente texto. Una vez iniciada tu sesión, entra a la sección de Santiago 2023 desde el honde.ticket. Ticket, 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 ticket. Pero espérate, no te he escuchado la vez al final. Tickets, tickets, tickets. Hazlo rápido. Tickets, 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 tickets. ¿Qué, Anthony Hobb quiere este guante? Ticket, 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 Gracias.